Vamos a terminar la clase, hoy día tocaba repasar los dos mapitas mentales de gestión y salud pública y el banco de preguntas, ¿no es cierto? Ya, pues vamos a empezar, vayan a su hoja de mapa mental de E, vamos a empezar con gestión, ya que es lo que hicimos los primeros días de la semana No, ahí le sale mapa de gestión, ¿no? Miren, para que salga acá en el mapa tenemos que dibujar la casita, ¿se acuerdan? La casita de gestión, la vamos a dibujar de la mitad de la hoja hacia la izquierda, ya por acá, por toda esta zona Vamos a empezar, ¿qué era lo que sostenía toda la estructura de la casa, recuerdan? La planificación, ¿no? Entonces lo primero que vamos a dibujar acá es la planificación ¿Ya? ¿Se acuerdan que esta planificación No era el piso de la casita Se enmarcaba en qué documento? En el plan estratégico institucional, ¿no es cierto? La planificación Que es el sostén de toda la casa que es la empresa Se documenta en el plan estratégico institucional ¿Correcto? Habíamos visto que esta planificación Venía de una teoría administrativa ¿Y cuál era la teoría administrativa que Fundamentaba la planificación? La administración estratégica Entonces acá le pones un asterisco Administración estratégica La administración estratégica Es la que utilizamos actualmente Para adaptar el modelo de Fayol De planificación Muy bien Primera parte Vamos acá al costado a definir ¿Cuál era el objetivo en la planificación? ¿Qué tenía que estar en el PI? Tenían que estar los objetivos ¿Correcto? Los objetivos El que quiero ¿Qué más tenía que estar? La estrategia La estrategia La estrategia ¿Y se marcaba en cuántos años? En 3A 5A ¿Cuál era el objetivo de esta estrategia? Disminuir el margen de Error ¿A través de qué? Del aumento Del aprovechamiento de oportunidades Y la disminución O alejamiento de las amenazas ¿Verdad? Esa es la función De la estrategia ¿Y cómo tenía que ser Esta estrategia Para que se considere Un plan estratégico? Tenían que ser cambios Integrales O sea que aborden O apliquen A toda A toda La institución Y tenían que ser Significativos Significativos ¿Qué quiere decir Que sean significativos? Que abarquen procesos Estructurales De la empresa Ahí van varias preguntas De examen La planificación Incluye a los objetivos La planificación Incluye A la estrategia Que se enmarca En un Tiempo De 3 a 5 años Cuyo objetivo Es bajar el error Aumentar el aprovechamiento De oportunidades Alejarse de las amenazas Y tiene que ser integral Abarcar a todos Los miembros De la empresa Y significativo Porque los cambios Son estructurales En el modelo De negocio Eso es planificación Pregunta ayer En el salud Por ejemplo Ya salieron los ingresantes Ya está todo el examen Es más Lo tenemos ya Porque varios alumnos Lo han claveado Estaba bien fácil El salud Me he puesto Sacado 82 El segundo 86 Bueno Estaba fácil El examen Bueno Varias preguntas Se han repetido De recién Entonces Ahí está La explicación De planificación Que también Como les digo Fue pregunta El día de hoy Ahora vamos Al siguiente paso ¿Qué hay que aprender En planificación? Los momentos ¿Cual es el primer momento Que les dije Que van a preguntar En el examen? El enunciativo El enunciativo El de identidad No, ¿verdad? Porque ese no poníamos Enunciativo Y dentro del enunciativo Tenemos que repasar Primero lo que es misión Y después lo que es visión Misión Visión A ver rapidito La misión Es lo que hago hoy Hoy Mientras que la visión Es lo que quiero hacer Mañana Futuro Segundo La misión Es la razón de ser De la empresa Mientras que la visión Es lo que quiero Ser A futuro La misión Se debe A la demanda A la demanda La demanda Es la que marca La misión De una empresa Sin embargo La visión Es lo que marca La gerencia La dirección Es la que Orienta A la visión La misión Como se expresa En un infinitivo Es infinita Alfa Nunca se cumple En cambio La visión Es finita De 3 a 5 Años De 3 a 5 años Y finalmente La misión Tiene los valores Mientras que la visión Tiene la Motivación Eso Tienen que saber Tienen que estar en su resumen Ustedes saben que este resumen Bien hecho Si tú lo haces correctamente Con tu teoría Te va a ayudar Para que cuando me digan Doctor ¿Cómo hago para repasar? Agarras todos tus mapas mentales De gineco, negro, cardio Oste Y todo Te pones a estudiar Y en un fin de semana Puedes estudiar todo el capítulo O sea Todos los capítulos Si tienes buenos resúmenes De una hoja cada uno Tú puedes estudiar En un fin de semana En unas 10 horas Todos los capítulos Habidos y por haber ¿Ya? Pero la idea es El resumen del resumen No tu resumen Tu resumen probablemente sea más grande ¿No? Porque es lo que se está avanzando Pero Leer ese resumen Tiene que llevarte al final En la cuarta vuelta Solamente a leer estos mapas mentales Aunque no lo crean Estos mapas van a ser El gran capital Académico Que van a tener Para que en la cuarta vuelta Puedan darle Una, dos, tres Las veces que sea A todo el curso A todo el curso Todo el curso ¿Muy bien? Entonces Ese es el enunciativo Misión hoy Visión mañana Misión lo que soy Visión lo que quiero ser Misión depende de la demanda Visión de la dirección A donde quiere llegar Misión es infinita Visión es finita Misión son valores Visión es motivación Ya está ¿Cuál es el segundo momento? El momento dos Es el momento Diagnóstico ¿No es cierto? Diagnóstico ¿Se acuerdan que en este momento Diagnóstico Estaba la fase del análisis La fase de la síntesis Y la fase de la Priorización ¿No? Si tú querías juntar El diagnóstico Tenías análisis Síntesis Priorización ¿Cuáles eran los dos Componentes que queríamos Conversar O que teníamos que estar Claros en el momento Diagnóstico? El ASIS Si es que nos preguntan Momento diagnóstico Para un establecimiento De salud Y el otro ¿Cuál es? La matriz FODA La matriz FODA ¿Verdad? ¿Cuál es O cuál es la definición De ASIS Análisis situacional En salud ¿No es cierto? Que es El documento Documento Que caracteriza Que caracteriza ¿A quién? A una población En dos aspectos Ya sea En su epidemiología Y en su demografía ¿Qué es el ASIS? El análisis situacional De salud Es un documento Que caracteriza A una población En cuanto a su epidemiología O a su Y a su Perdón Demografía Demografía Por eso hay indicadores Epidemiológicos Y demográficos ¿Y qué es el FODA? El FODA Es el análisis Del entorno ¿Se acuerdan? El entorno Que podía ser El entorno septel El macroentorno Y el entorno Inmediato ¿Cuál era el entorno Inmediato Que tenía? Oportunidades y Amenazas Oportunidades y amenazas Y el otro análisis De aparte El entorno ¿Cuál era? El entorno El entorno Que tiene que Fortalezas y Debilidades Fortalezas y debilidades Ese es el momento Diagnóstico ¿Y cuál es el gran producto Del momento diagnóstico? Identificar los Problemas Voy a identificar Los problemas Sobre los cuales Voy a Tratar Sobre los cuales Voy a Planificar Sobre los cuales Voy a buscar Una solución Ese es el momento Diagnóstico A este momento Diagnóstico Venganse acá Tres Tres ¿Le sigue ¿Qué momento? Propositivo O Normativo Viene el momento Propositivo Y o También se llama Momento Normativo ¿Cuál es el Momento Propositivo Normativo? Es aquel En el que se Realizan Estos problemas Se responden Estos problemas De acá Se responden Y se marcan Los objetivos Que pueden ser Generales Generales ¿No es cierto? Para los problemas Priorizados O pueden ser Objetivos Específicos Para los problemas Que salen Del nudo Crítico ¿Se acuerdan? ¿No? La matriz de marco lógico Los problemas Priorizados Van a los generales Y cuando esos problemas O esos objetivos Generales Esos problemas Priorizados Se desmenuzaban En el nudo Crítico Se generaban Los objetivos Específicos ¿Y cuál es el gran resultado? De esta fase propositiva Los objetivos Pero también ¿Qué teníamos En esta fase propositiva? ¿Qué se ponía acá? Los propósitos Los propósitos También podía ir Las políticas O sea Los otros dos componentes Son los propósitos De la empresa Si es que lo hubiera Y las políticas Si es que las hubiera Por ejemplo Una empresa O una institución Eclesiástica O de repente Deportiva Cultural Tendrá propósitos No solo objetivos ¿No? De repente Empresas muy grandes Tendrán también Políticas claras Que se ponen En este momento Perfecto Vamos a paso cuatro Paso cuatro Una vez que has hecho Tu propuesta Tu normatividad O sea ¿Qué has respondido acá? ¿Cuál es la gran respuesta Del propositivo? El que El que quiero El que quiero Viene la fase cuatro ¿Qué es qué? La estrategia Acá viene la estrategia Antes que me olvide El objetivo ¿Cuál es la diferencia Entre general y específico? ¿Cuál es la diferencia Entre el objetivo general Y específico? Este objetivo general No es medible ¿Correcto? Y el específico Si es medible ¿Correcto? Y los objetivos Tienen que estar alineados ¿A qué? A la visión Antes que me olvide eso Los objetivos Van alineados A la visión Generales Específicos Generales no se miden No tienen unidad de medición El específico Si tienen unidad de medición Exacto Muy bien Ahora vamos a la estrategia Como estábamos hablando ¿Cuál es el componente Principal de la estrategia? Nuevamente ¿Quién aparece acá? La matriz Foda Acá nuevamente aparece La matriz Foda Pero ahora sí Tenemos que desarrollarla ¿Cierto? Oportunidades Amenazas Fortalezas Y Debilidades Ahí está la estrategia Muy bien Entonces recuerdan En un escenario De oportunidades Con fortalezas ¿Qué escenario Se configuraba? Potencial Muy bien Potencialidades ¿Y cuál es la estrategia Que debías recomendar Como gerente? Desarrollo Aumentar nuevas Funciones Potencialidad Con desarrollo Acá En un escenario Donde hay oportunidad Y tú eres débil Eso es un Desafío Un desafío Pero igual como gerente ¿Qué tienes que proponer? Crecer Crecimiento Todo lo que se puede Pero siempre buscando Que la debilidad Se vuelva ¿Qué? Fortaleza Siempre buscando Ese cambio Que la debilidad Se vuelva Fortaleza Muy bien Si cruzamos Una amenaza Con una fortaleza ¿Eso es un escenario ¿De qué? De riesgo Ex externo No depende de ti Por ende ¿Cuál es tu estrategia Como gerente? R con R Resistir Resistir Y finalmente Si hay una amenaza Y eres débil Es una limitante Y por lo tanto Tú como gerente Ante la limitante Tienes que plantear ¿Qué? Huir Caballero Huir Con eso hemos culminado El paso 4 La estrategia Que responde ¿A qué pregunta? Al cómo El cómo lo quiero Y el cómo lo quiero Finalmente llegamos Al último momento Importante en la planificación Vamos a poner Momento 5 Que es el momento Táctico ¿Cuál es la importancia Del momento Táctico? Es aquel Que asigna Asigna El orden ¿De quién? De los objetivos Específicos Asigna El orden De los movimientos Específicos Siempre acorde Acorde A la estrategia A la estrategia La estrategia Ya estuvo trazada Lo que hago Simplemente Es asignar El orden De los objetivos Específicos Y este momento Táctico Vamos a poner Con otro color Da paso Inevitable Al siguiente Que es el momento 6 El momento Operativo ¿Cuál es la función Del momento Operativo? La planificación ¿Pero de qué? De las actividades Esa es la palabra Planificar Pero las Actividades Por eso Este momento Operativo No forma parte De la planificación Y no forma parte ¿De qué momento? De la organización Este es el enlace Este es el nexo Que va a ir Con el siguiente Dibujo Que es la organización Por eso Existe El plan Estratégico Todo esto El plan Táctico De los objetivos Acorda a la estrategia Y el plan Operativo De pura actividad ¿Ya? Hay un plan Estratégico Un plan Táctico Y un plan Operativo De los objetivos